Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el quinto episodio del modo historia del remake de Mafia. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo bajamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro, paladrito del niño Jesús, y desde aquí continuamos como siempre, raudos y veloces. Cual cuervo de Juego de Tronos, no sin antes recordaros que ya sabéis que tenéis disponible mi sección en Amazon y en la descripción. Podéis comprar cualquier cosa que aparezca ahí, o cualquier otra cosa que os dé la gana a través de ese enlace, una tele, una nevera, un patinete eléctrico, lo que os dé la gana. Cualquier cosa que compréis a través de ese enlace, a vosotros no os costará nada más y a mí me ayudaréis un montón. Si queréis apoyar el canal, ya sabéis cómo. Una vez dicho esto, ahora sí que sí chicos, vamos a continuar y vamos a ver... Disculpadme que me acaba de llegar un correo justo cuando estaba haciendo la introducción. Bueno, vamos a continuar con la historia de este fabuloso juego que tanto me está gustando y que espero que a vosotros también. Bueno, tenemos que ir a buscar unos explosivos que nos va a dar nuestro amigo de las armas y posteriormente tenemos que ir a un hotel y seguramente será una fiesta por todo lo alto. Vamos a ver con qué nos encontramos. Sí. Pero espero que no sean chocopics. Si tuviera un stream deck del gato de estos tan chulos, tendría ahí el riff de tambor. Y cuando hiciera chistes malos, tocaría y suenaría de fondo. Incluso podía poner gente que aplaude. Ah, ¿me puedo oír ya? Muy amable. Es usted muy amable. Arreglando que es gerundio, Tony. En realidad es más que una persiana, macho. ¿Me obligas? Cuando acabemos la serie principal... Antes de hacer nada, escúchame. Es sobre esa chica. Luego os la digo. ¿Es él? Sí. No tienes por qué liquidarla. Solo haz que desaparezca. ¿La conoces? Sí. He estado con ella varias veces. Es una buena muchacha, Tom. Quizá no muy lista. Pero no se merece que la frían solo porque le gusta escucharme cuando hablo. ¿Crees que se irá de la ciudad? Cuando comprenda que le pasará si no lo hace... Sí, se irá. Toma 100 dólares. Dáselos. Asegúrate de que se marcha lejos. Vale, Sam. Veré que pueda. ¿Puedo irme ya o qué? ¿No me dejan arrancar? Ahora si no, vale. Guay. Apago el radio, como siempre. Lo que os comentaba es que cuando acabamos con la historia principal... Michelle. Era la que estaba en la carrera. No me van a dejar. Tom, esta será la última vez que hablemos de ella. La última. Ya te he pedido lo que quería y me has escuchado. Dejémoslo así. Vale. ¿Puedo hablar ya? ¿Sí? Cuando acabemos con la historia principal... Os voy a enseñar el modo libre... Coches en el amor solado. ¿Me estás vacilando? Hay que ir y no hagas nada sospechoso. El dueño se cree intocable, pero no creo que te cueste encontrarlo. A ver dónde está eso. Lo he dicho. Cuando acabemos con la historia principal, voy a hacer vídeos del modo libre unos cuantos. ¿Vale? Hay unas misiones súper chulas, súper random y que desbloquean cosas chulísimas. Coches especiales, armas especiales, trajes especiales. Y os voy a enseñar cómo se desbloquean. Porque algunas son difíciles. Guilloti murió joven. No creo que haya mucho que decir sobre él. Cuando explote la bomba, haré mi parte. Vale. Tiembla, Toretto. Aquí llega Tommy. ¿Qué mundo vivimos que la cagas y te mandan al burdel? Mientras que yo me quedo limpiando tu mierda en un funeral. ¿Te parece justo? Para mí es solo trabajo. Eres todo un profesional. Esta vez termina el encargo, ¿vale? Hace tiempo que no entro en una iglesia. Esta es la pole ahí, vamos a frenar. Todavía siguen cantando las mismas canciones. La última vez que fui, sí. Eran las canciones que oía de niño. Sí, no me pareces muy religioso. Es el funeral, Tom. Eso es todo. Todo el mundo busca apuntarse con las pistolas y liarse a tiros entre las familias. Llegó un momento en que había tantos funerales que dejé de ir a la mayoría. Son un muermo. Pues es una cena, porque siempre vas vestido para la ocasión. Menudo chiste, Tom. Sí, buenísimo. Gracias. Lo haré. Pero las bodas... Las bodas no son tan aburridas. Iría alguna. ¿Estás en ello? Ehm, supongo. Bien. Porque a Polly ya lo doy por un caso perdido. Ninguna mujer se pega a él, ni bañándose en pegamento. Ya encontrará a alguien. Tom, si hasta su madre ha perdido la esperanza, tú también deberías. Bueno, pues estamos llegando ya, si no me equivoco. Creo que es este hotel. No, este no. El siguiente, ¿no? Ahí estamos. He calculado mal. Es verdad que primero es la iglesia. Vale, vale, vale. Le daré el pésame a la familia de tu parte. Buena suerte. Igualmente. Ahora sí que sí, para lo útil. ¿He escuchado un golpe por ahí? Aquí estuvimos en el primer episodio, ¿eh? A ver si por aquí puedo ir perfectamente, ¿no? Claro, hombre. Y salgo por la calle de abajo. ¿Por qué no puedo ir por aquí? ¿Eh? ¿Por qué? Sí, señor. Como un auténtico conductor profesional. Parece que trabajé en Uber o algo. O algo, perdón. Suena como el coche de los pica piedra, ¿eh? Qué grande. Vale. Policía. Polizontes. A ver, a ver. Momentito, momentito. Vamos a aparcar bien. Porque a mí eso de aparcar mal... Sabéis que yo soy muy maniático. Y como no aparqué bien, yo por la noche no consigo conciliar el sueño. Vale. Le dejamos el coche así, ¿veis? La rueda la giramos un poquito. Y le damos a bajar y automáticamente, ¿veis? Deja las ruedas así. Y así es real porque realmente, ¿veis? Que la rueda toca el... El bordillo. Y es como un tope para que el coche no se vaya hacia abajo. ¿Eh? Como si fuera la vida real como la vida misma. Bueno. Pero más aparte. Vale. Disculpadme. Un segundo. Vale. Es que estoy esperando una cosa muy importante que me llegue. Y estoy mirando el correo. Hola, ¿qué pasó? ¿Has venido aquí a por mujeres, bebida o ambas cosas? Por una chica. Hay un asunto pendiente con el dueño. Con lo de la chica te puedo ayudar. Pasa. Busca a una chica que te guste y podréis conoceros mejor arriba. No hay tanta prisa. Siru, ven cuando... A ver, dijeron algo que estaba en la primera o segunda planta, me suena. Ven por aquí, encanto. No, estoy buscando a una amiga, Michelle. Claro que sí. Ven a mi habitación y me hablas de ella. Solo quiero hablar. ¿Sabes? Suelo oír eso a menudo. Seguro que tampoco eres como los demás, ¿verdad? La verdad es que no. Soy un tipo especial. Ya me conocerás. Hay que seguirle el juego, ¿no? Entonces, para que nos diga dónde está. Pues nada. Sigámosle el juego. Qué opulencia. Bueno, ¿qué? Venga. Hasta luego. Ojalá todos fueran como tú, encanto. Arriba en la 208, sí. Pues a la 208 que vamos, pues. 208, 208, 208. 208. ¿Dónde están los...? A veces en estos hoteles hay cartelitos en los que te pone dónde está cada habitación. Bueno, a ver. Están los números, pero también están como una especie de mapas, ¿no? Para saber dónde están las habitaciones. Un momento. 208. 208. 209, ¿no? O sea, al final va a ser la última habitación que voy a ver. Ya verás. 208. Un poquito mugriente el hotel, ¿no, macho? ¿No sabes llamar? El don está perdiendo una fortuna, porque alguien no es capaz de cerrar el pico. Yo solo estuve de chachara con las chicas de Morelo. No lo hice con segundas. Dile que lo siento. Dile al don que no volveré a abrir la boca. Ya lo sé. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Tienes miedo? Bien. Que no se te olvide jamás qué es lo que se siente. Ahora sabes lo que es estar con un pie en la tumba. Como vuelvas a asomar tu cara por esta ciudad, acabarás con dos balazos en la cabeza. ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno. Vístete. Todo esto va a saltar por los aigas. Gracias. Agradecemelo, no volviendo. Guay. Pues ahora que encuentro al dueño. ¿Y dónde está el dueño? Vale. Pues en la planta de arriba, ¿no? Se supone. A ver si me acuerdo yo cómo salgo de aquí. Planta de arriba, planta de arriba, planta de arriba. Pues... Está bloqueada. Me marcan algo abajo. Vamos primero abajo. Yo pensé que estaría arriba el despacho, ¿no? Decía. Pero la nota al menos. Pues nada. De verdad, da penita el hotel, ¿eh? Preguntemos a estas amables señoritas. Debo hablar con Michelle. Las únicas chicas disponibles son las que ves. Pero si he hablado con Michelle. Te guste y no montes jaleo. Pues nada. Vamos a ver. Por una próspera y duradera amistad entre el Hotel Corleone y la familia Morelo. Hotel Corleone. No me había yo dado cuenta de eso antes. Pensé que era este, tío. Pensé que era este. Casi me lo cargo. Menos mal. Pero es que no me dejan hablar con él. ¿Es este el que me tengo que cargar? No sé si era él, ¿vale? Vale. Como no sé si era él. Bueno, vamos a darle a caña. Espero no haberme cargado a un inocente. Le he dicho, espero no haberme cargado a un pobre inocente. Tendría remordimientos de conciencia. Venir de uno en uno y lo comprobamos. Madre mía. Yo me voy para arriba. Madre mía, Willy. Recarga, hombre. Recarga. Me quedo una bala solo, tío. Vale. Voy a pillar munición abajo porque si no... Ahí, ahí. Un poquito de munición. Gracias, gracias. Vale. Hemos recaudado un poco de munición. Menos mal que si no... Ahí viene uno, ¿veis? Poco a poco. Uf, cuidado. ¿Han abierto la puerta ya o no? Sí, está abierta. Quería pillar la... La escopeta. Vale, crack. Ahora he abierto la puerta, ¿veis? Pero es que tengo muy poca munición. La voy a reservar. Vale. La voy a reservar. Por si acaso. Me hace falta después. Está vivo. Lo veo ahí. No me quiero cargar a gente inocente. Me ha entrado para el interior porque imaginaros lo que estaba haciendo, ¿no? En un sitio como este. Vale. Mira, botiquín, 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 quin, quin. Botiquín. Qué suerte. Hay que salir marcados en el mapa, que sí, ¿no? Botiquín, quin, quin. Nada más de provecho por aquí. Hay que mirar bien a veces, macho, que... Vale, crack. Mira lo que hay. ¡Bumba! Se ha quedado en una posición un poco rara. Vale, cracks. No seáis traicioneros. Vamos. ¡Avanzo! Es que, claro, se van tornando para disparar. Son listos. Son listos. Madre mía, Willy. Vamos. Al que no veo bien... ¿Me lo he cargado? No, está ahí. ¿Ves el punto rojo? Ahora, vale, ahora. No lo veía, tío. Carguemos. Vale, poco a poco. De esquina en esquina. El despacho está ahí. Pero no nos podemos fiar. No nos podemos fiar. Me pongo la escopeta para que sea más espectacular, ¿o no? Pero si aquí no hay ni el tato. Hotel Corleone. Vale. Pues... Caja fuerte. No podemos aprovechar y... Pues qué bien. Dejemos el regalito... Y démonos el piro. Estás, pero... Qué bien... Fastidiado, diremos. Como en Matrix. Salto de fe. ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo esperaba. Pensé que tendría más tiempo. Bueno, ¿y ahora qué? Por aquí no. Informe de un tiroteo y una explosión en el Hotel Corleone. ¡Corre! ¡Madre mía! El sorpechoso escapa por los tejados. Me van a dejar como un colador. No, la puerta no es. La puerta no es. ¡Vamos, vamos, vamos! Paso por pistola. ¿No hay nadie? Escucho gente por ahí. Vale. Parece que no hay nadie. Quiero a todo el mundo persiguiendo. Ya que estamos, nos curamos. Estamos a mitad de vida. A veces no es fácil apuntar, ¿eh? Oye, ¿y no puedo hacer un... Como a Bunga, no? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Es que no veo! Con la ropa por ahí en medio... Espérate, vamos a bajar. ¡Hala, cúbrete ahora, guapo! ¿Dónde está el otro? Abajo. Al de abajo lo veo, pero... Pensé que estaba arriba. Oye, tío. La precisión... ¡Agáchate! Dios, cuesta un montón darles, ¿eh? Vamos. Asómate a la ventana. ¿Muerto? No. Madre mía, qué duro es de roer, ¿eh? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Pues nada. Tendría que ir yo a por él. ¡No! Por aquí no es. Hay que aprovechar, sobre todo cuando tenemos poca vida, y hacerlo cuando recarguen, ¿vale? Porque es que si no... Le tenía que haber dado en la cabeza, tío. Queda uno, queda uno, pero lo voy a tener... Chungo. Bien. Pensé que no le... ¡No, no! ¡Una, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Que no lo he matado! ¡Madre mía, que no lo he matado! ¿Cuántos tíos le he pegado en la cabeza? ¿En qué dificultad estoy jugando? Dime que hay un botiquín, macho. Que estoy tieso, pero vamos. Botiquín. Botiquín. No hay un botiquín. ¡Qué triste! No veo nada. Mira, una revista. ¡Qué revistas tenemos desde aquí, eh! Por cierto. Off topic. ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Iba a saltar directamente. Madre mía, me voy a pegar una torta que flipas. ¡Uf, menos mal! Menos mal que no he saltado con la locura. Bueno, a ver, hay buenos puntos de control en el juego, hay que decirlo, pero... Ese podríamos haber sido nosotros. No sabemos nada del tejado. Botiquín, gracias, señor. Se nota que estamos en una iglesia. A ver, no sé cuánto llevamos de vídeo. Unos 25 minutos llevaremos. Claro, es que la misión todavía no ha acabado. Me gustaría hacerla entera, si podemos, aunque el vídeo sea un poquito más largo. No creo que os importe, ¿no? Porque siempre pedís vídeos más largos, así que... No sé yo, matar gente en una iglesia no soy creyente y esas cosas, pero... Hay límites. Por muy bajo que hayamos caído en la muerte, hallaremos la redención. William... Fue un pecador, sí. Pero... También fue un buen hijo. Un hermano protector. Y un amigo fiel. Y por estas virtudes... Rezaremos para la salvación de su padre. Y ahora... Uno de los amigos íntimos de Billy quiere decir... Gracias, padre. Esto... Solo quiero presentar mis respetos. Billy... Nunca te lo dije... Pero fuiste como un hermano. ¿Cómo puede estar vivo este tío? Madre mía. He perdido la cuenta de las veces que quizás te... Dicen que bicho malo nunca muere, ¿no? No sé cómo. Cuidado. Ahí. Es él. Es él que se cargó a Billy. Yuhu. Bueno, pues aquí está. ¡Adiós! Me lo he cargado, ¿no? Sí. ¡Uh! Menos mal que me lo cargué. ¡Vamos! Madre mía. Siempre me he olvidado de recargar. En la vida estaría muerto ya más veces que... Vale, están arriba, ¿no? ¡Vamos! Madre mía. ¡Vamos, tío! ¡No, no, no! ¡Agáchate, agáchate! ¡Cárgate al tío de la metralleta primero! ¿Sabéis quién va a pillar esa metralleta, no? Madre mía, estoy que harto. ¡Vamos! Recarguemos primero. Vale, creo que me lo cargué. Vendría bien un botiquín. Mira un botiquín. Gracias, Dios. ¿Por qué se iba a armar? O sea, ¿tiene un retroceso? A ver, son armas antiguas. En cierto modo es real, ¿no? Que se te vaya el arma para arriba también, disparando, pero... Vale, mira, me gustaría cambiar a esta. Pillar... La Thompson. Con la que me voy a sentir bastante poderoso. ¡Uy, esto es otra cosa! ¡La casa del señor! La casa del señor. Lo siento, amigo. ¡Ahora sí tú arreglarás nada! Y era una mala persona. Lo sé, pero tú... ¡Tienes un monstruo! ¡No tienes... ¡Uf! ¿Cree que disfruto con esto? Ponte a tiro, ponte a tiro, ponte a tiro. ¡Venga! ¡Oh! ¡Uf! ¿Qué has hecho? Profanar la casa de Dios. Como siga vivo, me voy a apagar, ¿eh? Ladrones. Violadores. Asesinos. Y Dios los habría perdonado. Si se hubieran arrepentido. ¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado alguna vida? Ninguno, padre. Cabrón. Quien salva una vida, salva el mundo, decía Gandhi. No derraméis más sangre. Y sí que vivo el tío. ¿Os extraña? Lo siento, padre. Le he arrepentado a tiros la cara. Un acto de... castigo divino. Ahora, remátalo, macho. Que sí que vivo siempre. ¿Estamos en paz? Sí. Por ahora. Por las molestias, padre. No quiero tu dinero sucio. Pero si el de ellos... está igual de manchado de sangre. Con eso bastará para tapar los agujeros de bala... y comprar su silencio. Dígale a la policía... que los pistoleros tenían acento de la costa este. Que no eran de la ciudad. ¿Vale? No mentiré. Pero tampoco les contaré nada. Bien. Dios quiera que no tengamos que volver. ¿Dónde te habías metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron. Y me siguieron hasta la salida. ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. Tenemos que irnos. Por si acaso. Ya sabéis que ese tío tiene más vidas que un gato, macho. Mira, una carta, una carta. Perdón. ¿En serio? Pero pilla... Móntate. El sospechoso y su cómplice intentan oír... En un coche fúnebre, tío. Estoy... Pero vamos, gritando de vida, ¿eh? El día de hoy no ha salido como esperábamos. Tú conduce... o acabaremos ahí detrás. Conduce y muere, ¿no? Como era aquello que decían. ¡Pero no se pare ni mitad de la calle, leñe! No sé qué has hecho en el burdel, pero la pasmo está que trina. Fue un desastre. Pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Ninguno. Mira que listos. Muere el coche y todo. No corres de coche, tío. Es un coche fúnebre, es cierto, pero... No lo creo. Deben haber llamado a todo el cuerpo. Madre mía, voy a morir. Pero ¿qué hace el puente abierto para el tráfico? ¡Vamos, Tommy! ¡Piérdelos! ¡Eso intento! Yo lo hago lo mejor que puedo, ¿eh? Pero... ¡Soy! Cuidado. Son buenos conductores, macho. No va mal el coche este, ¿eh? No va mal. A la poli nunca se le cruzan, a mí sí, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué justo! ¡Oh, va! Se ha comido el tranvía. Vale, vemos ahí eso que hay ahí en el mapa. Que es para despistarlos, ¿no? En las persecuciones. ¿Dónde está? A ver... ¡Uf! Está un poquillo lejos, la verdad. Vamos a intentar llegar hasta ahí. Que hay otro control, tío. A ver... ¡Fastidies! Me informan de que el sospechoso está en Little Italy. Pequeño atajo. Los agentes de Little Italy dicen haberlo perdido de vista. Si lo veis, avisadnos. ¡Vamooos! No voy muy lento, voy muy lento. ¡Uf! ¿Por qué me dicen que gire? Si... A ver, tengo que ir aquí, pero una vez haya perdido la poli, ¿no? Digo yo. Prenemos. Seguid patrullando. Ya lo prepararemos. Los hemos perdido. Gracias a Dios. Ha costado, ¿eh? Gracias a Dios y ayuda a olvidar este día. El que lo digas. ¡Uf! Tenemos que volver al bar y escondernos. Sí, tendremos que escondernos durante semanas. Tranquilo. El cura mantendrá el pico cerrado. Morelo estará furioso. Y poli y tú estáis limpios por lo del hijo de Ginnotti. El jefe estará contento. ¡Ay! Bueno, pues vamos a acabar la visión. Si es que no hay más sorpresas, claro. ¿Pero qué le pasa a esta gente, tío? ¿De dónde se han sacado el carnet de conducir? Están loquísimos. Y ahora encima nos quedamos el coche, ¿sabes? Gracias otra vez, Sam, por ayudarme. Creía que me había llegado la hora. Sé que tú hubieras hecho lo mismo por mí. Así es. Pero cuando estás tan cerca de no contarlo... Joder. Es demasiado. ¿Me lo dices o me lo cuentas? No le des más vueltas. Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada. Bueno, misión completada. El santo y la pecadora. Una entretenida misión. Toda hay que decirlo. Larga y entretenida. Intermezo. Cielo santo, Tommy. Acabo de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta del iceberg. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede. Si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morelo. Perdonad. Acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. En más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale. De perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que saliera y untó alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos siete u ocho meses. La policía se pasaba por el bar y no nos quitaban ojo. Y Frank se enteró de que Morelo contribuyó a la reelección de Guilloti para perjudicar al don. Recuperamos unos libros de cuentas de Morelo. El 33 fue un año muy próspero. El cabrón sabía que estábamos en horas bajas. Aprovechó que estábamos inactivos para virlarnos los negocios. Y era discreto. Unos camiones desaparecían. Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte. ¿Y no os enterabais? Yo no. Igual Poli se olió algo. Pero aún con la pasma encima de nosotros y Morelo al acecho, el dinero seguía llegando. Al don solo le preocupaba que el temporal amainase. Así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien. Y siempre que iba al bar de Salieri, estaba Sara. Fue un buen año. Pero Frank... ¿Coletti, el consigliere del don? Sí, ese. Él nos puso firmes. A mí y a todos. Estáis causando mucho revuelo en la ciudad. Sí, anoche tuvimos pelea, no es para tanto. Las trifugas de bar me dan igual. Lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda. En algo habrá que gastarse la paga. Pues apuesta en las carreras. Invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa. ¿Quieres que sea como esos de Wall Street? Los guasa, Tommy. Si te enseño cómo funciona todo, no es para que la cagues. ¿Has tenido perros, Tom? Claro. De niño, tuve un cachorro. A los ocho o nueve años antes de emigrar de Sicilia, tuve una preciosísima cirneco de lenda. Parecía un galgo. Era rápida como ella sola. Y conocía al don. Empezamos a organizar carreras. Nos apostábamos calderilla y balas de rifle. No había perro que le diera alcance. No perdía jamás. Hasta el día que lo hizo. Solo nos jugábamos una navaja. Pero el don se cabreó mucho. Ya estaba mayor. No. Breñada. Se puso en celo, salió del patio... ...y se tiró a todo chucho que vio. Tú eres igual, Tommy. Cada vez que te pavoneas con el dinero, eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse. Y una vez jodido... ...ya no nos sirves. ¿Te ha quedado claro? Como el agua. Bien. ¿Por qué ahora debes pensar en tu futuro? Mira, Polly no da para más. Es el más indicado para zurrar, pero no tiene luces. Sam es leal, pero carece de visión. Pero Tommy... ...tú podrías ser el amo de esta ciudad. Vaya. Te lo agradezco, Frank. Y dime... ...¿qué pasó con la perra? ¿Qué pasó con la perra? El don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí. Saluda a Sara de mi parte. En aquel entonces, todo pasaba por Frank. Los planes, las órdenes, el dinero. En cualquier momento podía llamar. Bueno chicos, vamos a pausar, ¿vale? Porque no paran de salir cinemáticas. Ya hace siete minutos que quería despedir el vídeo. Vamos a pausar a la hora que empieza una nueva misión. Y en el siguiente episodio, pues la jugamos completa, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Espero que estéis disfrutando de la serie. Podéis decirme en los comentarios que os ha parecido el episodio de hoy. Podéis decirme qué os está pareciendo el juego en general. Podéis apoyar, como os he dicho, con vuestro me gusta. Si lo estáis disfrutando y queréis que suba el resto de juegos de la saga. Y como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, consejo, etc. Podéis dejar vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responder. O recordar que tenéis la tienda en mi sección de Amazon, en la descripción. Por si queréis comprar cualquier cosita, me ayudáis un montón. Y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.